nos vamos a buscar algunos niños y entregarles alegría lo que miran allá al fondo es la playa estamos cerca de la playa de rosarito apenas estamos saliendo de la casa miren la hermosa carretera y vamos a los rumbos de por allá vamos a ir a tijuana a ver si encontramos algo y yo solito hablando nada que haya la par mía pero no hablo bueno vamos listos pero el carro no sube que es terracería para dónde para allá allá ojalá que podamos salir de regreso aquí hay un pantano ahorita vienen ahí dos personas y y y y y y Gracias. 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 Norcia. ¡Es que se cuida mucho el bebecito que está durmiendo! ¡Está malito! Sí, tiene gripa. Ok. Pues entonces que lo use para su medicina, ¿no? Bueno pues que tenga felis año. Felis año gracias. Te veo. Otorgue eso… a la muchacha. 窩ť aquí hay más niños. ¡Lástima, lástima! Aquí pueden verlo, allá está. Allá está vendiendo En serio, lástima Pues el vehículo está entrando por otro lado Yo cargaba más ropa ahí Para que Legalárselos a ellos Son niños que inclusive en las fiestas Los ponen a trabajar, niños de dos años Un año, yo no soy youtuber No sé si estoy grabando bien, no sé si estoy hablando bien Pero ¡Gracias!